Aunque no es oficial la renuncia de Alejandro Encinas al PRD, el precandidato a gobernador por Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que se respetará la decisión que toma el senador, recalcando que hasta ahora solo son especulaciones. Le he expresado siempre mi respeto y reconocimiento a su trayectoria política, pero también hay que respetar la decisión en este caso, si así fuera, porque estamos sobre una especulación, todavía no ha anunciado ninguna renuncia. Pese a la crisis que atraviesa el partido y luego de la renuncia de uno de los líderes para el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, el precandidato a la gubernatura de Michoacán dijo que el principal reto que enfrentan es el abstencionismo de los ciudadanos. Aureoles Conejo declaró que presentó una iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados para los gobiernos de coalición, asegurando que es mejor un gobierno compartido que un gobierno dividido y débil.